Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Gordoa y te doy la bienvenida a nuestro canal YouTube. Estoy en el Colegio de Imagen Pública para hoy traerte un tema preocupante. No sé si te has dado cuenta de que cada vez se pierde más la capacidad de expresión tanto a través de la palabra otorgada de manera oral o la que entregamos por escrito. Una de las seis imágenes subordinadas de la gran imagen personal es la imagen verbal. Entendamos la imagen verbal como la percepción que se tiene de una persona o una institución por parte de sus grupos objetivos por los estímulos que envíen a través de la palabra, oral o escrita. Si te das cuenta, la palabra es un factor que incide directamente sobre tu imagen. Levante la mano aquel que en la última semana recibió un mail con faltas de ortografía. ¿Qué está pasando, por ejemplo? Miren, mucha gente quiere trabajar en imagen pública. Hacen su solicitud de trabajo con nosotros. El requisito mínimo para trabajar en imagen pública es maestría. Y siempre solicito una carta de explicación de por qué quieren trabajar con nosotros. Esa carta de intención se revisa meticulosamente y siempre traen faltas de ortografía. ¿Y saben cómo contesto? Estimado aspirante al puesto, menos maestría y más ortografía. ¿Cómo pretende usted ser representante de nuestra empresa otorgando una palabra por escrito, mal? ¿Dónde quedaría la imagen de nuestra empresa de imagen pública? Hablar. Te voy a hacer una pregunta directa. ¿Sabes hablar? Me vas a decir que tal vez desde un año de edad y que hablar es común a todos. Pero ¿te has dado cuenta que la palabra es un elemento persuasivo, un elemento de convicción, un elemento de influencia en los demás que bien otorgada causa un efecto importante para aquel que la otorga correctamente? ¿O a través de una palabra mal otorgada de manera verbal causa un mal efecto? Caramba, esto viene a ser otro motivo de reflexión. ¿No saben ustedes cuántas veces me ha tocado ver presentaciones ejecutivas de primerísimo nivel de gente que no sabe hablar? De gente que habla de manera monótona, que habla de manera aburrida porque tienen un mismo ritmo, que habla ininterrumpidamente, sin pausas, siendo las pausas un elemento necesario para que la mente pueda comprender la idea que se acaba de dejar. Gente que no practica una correcta respiración para otorgar la palabra con seguridad, bien apoyada en un diafragma, un elemento indispensable para saber hablar. Combinen ustedes a alguien que no sepa hablar y que no sepa escribir, aunque crean que sí saben. ¿Dónde va a quedar la imagen de este sujeto? Y si este sujeto representa una institución, ¿dónde va a quedar la imagen de la institución? Mal, muy mal. Es por eso que yo aquí quiero concientizar, a ti que me estás viendo en esta ocasión, de que no importa qué edad tengas, preocúpate por capacitarte para que la entrega de tu palabra de manera verbal como de manera escrita sea impecable. Eso significa sin mancha. Es por tu bien. Quédate con una reflexión. ¿Tú podrías pensar en un líder de cualquier giro que sea que no supiese entregar la palabra correctamente? Que no supiese escribir un discurso apasionado, emocional, correctamente. ¿Verdad que no se puede? Y tú, que me ves en esta ocasión, ¿no te gustaría ser líder en algo? La decisión es tuya. Soy Víctor Bordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, y te invito a que sigas con nosotros viendo más videos aquí en nuestro canal de YouTube. Y también que te unas a nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, y que estés con nosotros en la gran comunidad de imagen pública. Mucho conocimiento que puede ser útil. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!